¡Suscríbete! 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 ¡Oh! mira lo que tenemos ahí gente vamos a ver si podemos agarrar el halcón milenario de verdad que si de verdad que si vamos, vamos en tres, dos, uno y ¡fuaa! vamos a poner el escudo para asegurar ¡Eso! ¡Estoy listo para asistir! Vamos a ver, vamos a ver que hay otra cosa hay más por ahí Vamos con calma gente Eso es, eso es, vamos allá Vamos allá, vamos allá Sí señor Eso es, con calma gente, con calma Ese como que se chupó, ese no fue que yo le di No hay nada, un vehículo de transporte se destruyó No hay una bomba de bomba de bomba de bomba de bomba No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Este es el que yo quiero papá Venga papito Venga papito No hay nada ¿Dónde están? ¡Oye, mamá ya! ¡Oye, mamá ya! ¡Oye, mamá ya! ¡Buena, gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡El halcón milenario, brother! De verdad que sí. ¡Sí, señor! ¡No, no, no! Esto que lo salva, eh! ¡Gente! Si te gustó este vídeo, regámenlo en un buen like, agradecido. Y para más vídeos, se pueden suscribirse aquí en el canal de Alpacero y Corrico Channel. Espero que ustedes les hayan gustado, lo hayan disfrutado de este vídeo como lo disfruté yo. Y en verdad que me gustaría que ustedes le dieran un buen like aquí en este canal y que pudieran respaldarlo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Por qué no? Un canal familiar tranquilo como ustedes lo ven. ¡Agradecido, gente! ¡Nos vemos en la próxima! Y nos veremos luego. ¡Nos veremos luego! ¡Bye, bye, bye! ¡Agradecido! ¡Agradecido! ¡Vamos a trabajar con la truckera! ¡Vamos a trabajar con una broma! ¡Suscríbete al canal!